¿Qué decirte? O sea, qué bueno ayer, tío. Ayer salí un poquito a socializar un poco y madre mía, amigos. Madre mía. Me enamoré, amigos míos. Me enamoré. Me enamoré de una pibita, tío. ¿Qué estás hablando? Sí, sí. Ayer me enamoré, amigos. Os lo digo. Ayer supe lo que era el amor a primera vista, chavales, ayer. Supe lo que era el amor a primera vista, chavales. Qué mujerón. Qué mujerón, amigos. La verdad que, a ver, me sé su canal. Es streamer. Me sé su canal de Twitch, la verdad. Pero no sé si deciroslo porque seguro que vais a empezar a shippear y toda la movida y me da un poquito de pereza. La verdad, pero... No sé qué hacer. Ay, Dios. Yo pensé que estabas hablando en serio. Qué cabrón. Estoy hablando en serio. Sí, sí, de verdad. ¿Laxus está menospreciando los sentimientos de un compañero? Sí, sí, de verdad. Pero, pero, ¿qué dices? Estaba hablando en serio. Qué feo, eh. No sé, bro. Os enseño una foto para que... Igual la conocéis igual, eh. Es esta, chicos. Mira, mira, mira qué pibonazo. Qué pibonazo, chaval. Viene, 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 viene. ¿Cómo cojones se te ocurre hacer eso? ¿Cómo cojones se te ocurre, amigo? ¿Te maquillaste tú solo, Laxus? O sea... ¿Qué me voy a hacer maquillándome yo? ¿En qué momento en tu cabeza dijiste me voy a vestir de mujer? Pero no mujer, en plan, rollo, bueno, sin más. O sea, porque podía ser un disfraz normal o lo que sea, pero de mujer de anime. O sea, bueno, no sé, ¿es mujer el... Es... Es vato, pero es bastante afeminado. Para mí, ¿sí? Bueno, o sea, cumple las características... ¿Por eso te ves reflejado en él o qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chat? ¿Sí o no, chat? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Cuánto delixir, chat? Dios, que de verdad, amigo. De verdad. Y luego se queja. Es que luego se... Lo peor de todo es que luego se queja cuando le decimos cosas a nosotros. A ver, yo creo que cumple con los requisitos necesarios. Yo se la consumo, yo se la consumo. A esa bebida. Sí. ¿Te pusiste lentillas también? Sí, verdes. Hostia, tío. Madre del amor hermoso, tío. No indagues más porque cada vez es más oscuro. No indagues más. Déjalo ser así. Andabas en falda. ¿Te pusiste también ropa interior? No, no, no. Abajo cargaba un boxer, eh... Un boxer. ¿De? De macho. Ya. Machetero. Para compensar, ¿no? Un poquito. Un boxer machetero de esos que van por etapas rotos. Sí, con huequitos, su rapilla. Es muy heavy, tío, te lo juro, eh. O sea, la verdad que la liaste... Bueno, a ver. Se te lió un poquito, la verdad. Se te fue un poquito de las manos, eh. La verdad. Si no me quitaba la máscara, no. No la liaba tanto. Pero el problema fue cuando me quité la máscara que yo mismo me veía y yo decía ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hice para hacer esto? Ya, 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 ya. Lo sé, lo sé, lo sé, amigo, lo sé. Ese momento, en cuanto yo llegué a casa y dije... Y dije, bueno, voy a ver qué se ha disfrazado este cabezón. Y me di cuenta de eso y dije... Diablo. ¡Guau! O sea, al principio decía... ¡Guau! Al principio decía... ¡Guau! Como la ha liado con la cabeza esta de cerdo, que no sé qué, que no sé cuánto. Te quitaste la máscara y dije... No me lo pudo estar creyendo, amigo. Era peor. Cada vez era peor. No, no. Y tú viste que a las 3 de la mañana... ¿Tú te acuerdas? Imagínate cuando tú sales de fiesta y vas a las 4 de la mañana que ya vas desbaratado con... Bueno, la chica con los tacones en la mano. Así mismo iba. A medida que iba evolucionando, la noche era peor. Sí, pero es que al final Jack Sporro se quedó en nada. Jack Sporro, pobrecito. No, no. Ni Jack Sporro, ni el panda, ni nadie. Ya nadie va a superar esto. Yo creo que de aquí ya nadie va a superarlo ayer. Menos mal porque sí se olvidan del fucking panda, tío, macho. No, es que ayer creo que ya no... Se fue a la pinga. Amigos, ayer pasaron cositas.